Vibraciones Vibraciones en toda dirección No me pregunte, solo pon atención Acalanto que todo llegará Un sentimiento tendrá que despertar Tengo en mis hombros un calor Cuando hablo de estos temas con respecto al amor Será coincidencia, hoy tengo la paciencia Solo hablar de esto es mi honor Pasarle este mensaje al que corre la voz Será coincidencia, el despertar de la conciencia Siento que esa es nuestra oportunidad Para ver la vida desde otro lugar Me parece necesario empezar a cambiar Actuar con amor, imagina el resplendor Siento que esta es nuestra oportunidad Para ver la vida desde otro lugar Me parece necesario empezar a cambiar Dame tu amor, imagina el resplendor Ey, ¿quién está preparado? Quiero aprender a quién seguir en mi estado Se acuerdan de mí, no De mi pasado Así que dejen de juzgar, dejen de mamar Pónganse a platicar que esta vida solo trata de aprender a amar Y si no lo digo yo, pues lo siento pero Soy el único rapeando de esto y ni rapeo Yo sé que es mi momento Que solo hablo de lo que verdaderamente siento Ni rápido ni lento, sin tiempo contento Mi tema no es la religión, esto no es un convento Pero es mi obligación dejarte bien atento Que lo importante es el amor y la conciencia para estar despierto Tengo en mis hombros un calor Cuando hablo de estos temas con respecto al amor Será coincidencia Hoy tengo la paciencia Solo hablar de esto es mi honor Pasarle este mensaje al que corre la voz Será coincidencia El despertar de la conciencia Siento que esta es nuestra oportunidad Para ver la vida desde otro lugar Me parece necesario empezar a cambiar Me parece necesario empezar a cambiar Me parece necesario empezar a cambiar Actuar con amor Imagina el resplandor Siento que esta es nuestra oportunidad Para ver la vida desde otro lugar Me parece necesario empezar a cambiar Dame tu amor Imagina el resplandor